El escritor Miguel López Amorós nos cuenta que en pleno siglo XXI se siguen realizando artes curativas en forma de curanderismo. En Villena, de 30.000 habitantes, el 60% de sus vecinos dicen ejercerlas. Nuestro protagonista, un experimentado restaurador de monumentos, junto a Gisela, su socia, inicia el trabajo de restauración de una casa en las afueras de la ciudad. Ese lugar desea contarles una historia. Quiere desvelar un secreto que envuelve a la misteriosa ciudad de Villena. ¡Gracias! ¡Gracias!